Vamos a bailar el tema que se llama y se titula la famosa cumbia rica para dedicársela a todas mis chocuardillas que como les gusta esta melodía Vamos a bailar al ritmo y al sabor de los hermanos Carrera Comenzamos aquí en el barrio de los Reyes, comenzamos San Francisco, comenzamos con las cumbias con el sello de la casa Vamos a iniciar con una cumbia bleta Vamos a bailar el tema se llama la cumbia rica Así vamos a comenzar Barrio de los Reyes 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 Todos los pillines de la 40 La gente de la Roma Vamos a comenzar esta noche la cumbia rica Vamos a bailar, escúchala Vamos a bailar y la regresamos para toda la banda cariño Como quisiera Venga la banda sabrosa Chévere que 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 chévere Vamos a iniciar, escúchala Cumbia cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar Amgo Empezamos hoy Escucha que sabor Sa En el barrio de los Reyes Empezamos Una cumbia sabrosa Oye que sabor ¡Ven el ritmo! ¡Escúchala, Correón! Esta noche, toda la onda inseparable Ya nos acompaña la famosa Chipin María La famosa Chipin Day 1 y 12 de corazón ¡Ajá! Para mi canal, el famoso Gil El estró, la muñequita y el patito y el damián Siempre cariciero de corazón La bella Pau Pau Mi pequeña Eve y Emanuel Para el panda, ayer en el gabacho Báilas de bonito la famosa bizcocho Esta noche nos acompaña Y las chicas Brat Y comadre la famosa Dana ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Esta noche para el sonido Maxi Todos los sencillos con fantasitas Todos los chicos fantásticos El cocheor y el pequeño Brian Para el Robert y el famoso chamaco El toquiela, el totole y el pantera Y mi carnal y chiquito siempre contigo ¡Vamos a bailar! Los primos de San Juan El Axe, chico bailarín Siempre cariciero de corazón ¡Échale mi dana! ¡Vamos a las mamas! ¡Chicas Brat! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡La mamasa fuera del amor! ¡Con la voz de ardilla! ¡Y que suene de maravilla! ¡La ardilla panzona! Para mi carnal, el Pachi y el Churro El Sijipi y el Pelucha ¡Al papo Subuti! ¡El Toño, Chando, Taizo! ¡I inseparables peluches de guerra! ¡Toda la banda de San Isidro, caricieron de corazón! ¡La banda de publicidad de Scarfe! ¡Otra cosa! ¡Vamos a bailar! ¡Los Livia para brisas de la cuarenta! ¡Échale que! ¡Para la papo Sanita! ¡Todas las chicas Brat! ¡Saludos para Chelly! ¡Caricieron de corazón! ¡Mi hermana Lupita! ¡Su gran amor es Yair, el famoso Jerry! ¡Boda la banda de San Juan! ¡De abrazo! ¡Los famosos socios de la curva! ¡De la curva! ¡Ya nos acompaña! ¡Socios de la curva! ¡Esta noche! ¡Entre cabines y bocinas! ¡Sorilo, cariño, chinón de las cabinas! ¡Toda la organización chistosomanía! ¡Ya nos acompaña de corazón! ¡Al famoso Lunar! ¡Lunar 82, mi chica dosis! ¡Casa sigue el Cholo y el famoso Rábanos! ¡Larillas y el famoso Hueso! ¡Calo, Raxi y la famosa Mari Martina! ¡Ya nos acompaña mis famosos! ¡Primos de San Juan, el Chico, bailarín y Axie! ¡Allá nos vemos en su aniversario! ¡El famoso Mongolito! ¡Cariciero de corazón! ¡Cariciero de corazón! ¡Vamos a bailar con los vices! ¡Los charranos de corazón! ¡De regreso entre Luz y su gran amor a Dios feliz! ¡El lucho en la banda de San Isidro Cariciero! ¡Soy el margen así! ¡Soy cariciero de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Mi hermosa Lidia! ¡Ya nos acompaña todos los femenichicos fantásticos! ¡Paretoni, Axie y el Totola! ¡Y ganar el chévere, el famoso Robin y Perro! ¡El tío Lido, el bandera, chamacos, chiquitos, el Robert! ¡Para el fuerte y el colchón, el pequeño! ¡Para el pequeño Brian y el pequeño Hugo! ¡Ese pato! ¡Todos los malditos aguales caricieros hoy! ¡Cucumbia! ¡Vamos a bailar con los vices! ¡El barrio de Tepito, la Loba! ¡Ya nos acompaña mi hermosa! ¡De Guillanova! ¡Pare el ingeniero! ¡Imo! ¡Ya nos acompaña el gerente que no es gerente! ¡La chica soy Yu-Yu! ¡Esta no es el che! ¡Miervo Sani! ¡Anisa Yuri! ¡Segunda apreciación! ¡Los famosos de la cuadra Santínez de Guatelpa! ¡Allá nos vemos próximamente! ¡La profecía decía! ¡De un sonido chingón llegaría! ¡Jonathan y Rodrigo Carrera los dirigirían! ¡Mis privados de San Juan apoyándote de por vida! ¡Tres cumbiazos de bienvenida! ¡Cum, curu, cumbia! ¡Oye, que chaval! ¡Porque para bailar! ¡Esta noche porque para bailar no hay hilo y rupo! ¡Y mucho menos! ¡Una zona apoyando a la ardilla panzona! ¡Al famoso Chibi-Wili! ¡Y sus tres amores! ¡Aquí en la colonia 2 de marzo! ¡Échale mi jirafa! ¡Con amor de huevos! ¡Grabando unidas locas por haber! ¡Chicos hacen NBL! ¡Maldón, contiene Chupa y yo se diga él! ¡El Perón, América y el famoso Cherna! ¡Lona, punta! ¡Ellos son como Don Pinker! ¡Ellos son otra cosa de corazón! ¡Más con su amigo Caricia! ¡Es otra cosa! ¡El famoso Jirafa! ¡A esta noche! ¡Agoniza y hace más! ¡Balentica de San Martín! ¡Parisión competen mis chicas con mi amper y bonay! ¡Prenta sonida de Radio Vales de San Miguel! ¡Mis chicas sensación! ¡Una tropa del infierno contigo Caricia hoy! ¡Vamos a bailar como dices! Para la famosa Lidia, el Pelón, un saludo súper especial ¡Iniciando Calentar Indomotores! Para mi compadre Chocorrol ¡Ya no se acompaña el Chocorrol! ¡Esta noche! ¡Barrio de los Reyes! ¡Sí, señor!